Una obra muy linda donde se marca, no es cierto, la clase media, tanto esto fue escrito en el año 60, esta obra, pero bueno, no tiene mucha diferencia con lo que es la actualidad. Entonces es una obra que pega mucho, o sea que la gente se siente muy identificada con algunos personajes o algunas situaciones. O sea, un público fantástico en el cual la diferencia de otros se reía de muchas situaciones que en otros lados no, o sea, pero bueno, fue algo muy lindo, algo distinto, ¿no es cierto? Así como muchas veces la obra no sale de la misma manera, también el público responde distinto. Una alegría tan grande, una emoción tan profunda de que un espacio así se abriera y de que diera oportunidad a los actores, que es una emoción que es difícil de ponerla en palabras. Muy contenta porque mucha gente, y para nosotros fue reimportante poder traer una obra de Villa Mercedes a San Luis, porque queremos mostrar lo que hacemos y no es tan fácil los que estamos en el interior de la provincia, por decir así, y los que no estamos en la capital, San Luis. Y bueno, hace mucho tiempo que la venimos haciendo. Acá uno de los actores era el gobernador, que no era gobernador cuando estuvo con nosotros, pero bueno, tan querido en el grupo y esta obra es donde él ha actuado. Salud, salud.